Fanáticos de la Liga Élite del Béisbol Cubano temporada 2023-2024. Los resultados que dejó la jornada de este 19 de diciembre fueron los siguientes. Matanzas derrotó dos carreras por una a Santiago de Cuba. Industriales le ganó 13 carreras por dos a Santi Espíritus. Y el equipo Las Tunas derrotó tres carreras por dos a Artemisa. Tras estos resultados, la tabla de posiciones se encuentra de la siguiente manera. La primera posición es para Matanzas con 35 jugados, 22 ganados, 13 perdidos ya clasificado. Artemisa se encuentra en la segunda posición con 35 jugados, 18 ganados, 17 perdidos, lo mismo que Industriales. Santi Espíritus y Las Tunas comparten la cuarta y quinta posición con 35 jugados, 17 ganados, 18 perdidos. Y la última posición es para Santiago de Cuba, 35 jugados, 13 ganados, 22 perdidos. La programación que se viene para este 20 de diciembre incluye los siguientes partidos. El equipo de Las Tunas jugará ante Artemisa. Santiago de Cuba enfrentará a Matanzas. Industriales jugará ante Santi Espíritus. Gracias por conectarte con nosotros, por dejarnos tu like y suscribirte a nuestro canal. Te invitamos a que nos dejes tu comentario sobre tu equipo favorito para ganar esta temporada de la Liga Élite del Béisbol Cubano. Para Talento Sinuano, les informó Jonathan Seña.